Música Regresamos con Testigo Directo Puerto Gaitán en el Meta es municipio hace solo 40 años Su crecimiento ejemplar lo tiene al porta de ser la próxima potencia agroindustrial de Colombia Nuestra periodista Andrea López se viajó a este paraíso natural para investigar por qué Puerto Gaitán es hoy la tierra prometida Música Vale la pena trabajar en Puerto Gaitán Estamos con una muy buena administración Estamos muy cerca a Bogotá Tenemos muy buenas vías Una zona petrolera que está en muy buen desarrollo Muchas cosas que tiene la altillanura además del embrujo llanero Música Así como ellos se suman más misionarios Y con el respaldo del gobierno colombiano se constituye un proyecto que se hace realidad Representa una riqueza muy importante desde el punto de vista de los suelos Desde el punto de vista hídrico Hay que conservar ese potencial hídrico que tiene Y básicamente es una apuesta muy grande que tiene el gobierno Y de consolidar los procesos de reducción de la pobreza De aumentar el empleo Y de consolidar también la seguridad en estas regiones del país Música Este es uno de los polos de desarrollo más importantes que va a tener el país Pero por el tamaño y por el potencial y el atractivo internacional Y el imán de recursos que se ha vuelto a la altillanura Pues va a tener un papel absolutamente líder Puerto Gaitán es un poco la puerta de una frontera agrícola espectacular Que tiene Colombia muy promisoria De más de 3 millones de hectáreas De suelos que no tienen restricciones Son unas sabanas naturales Con una maravillosa estructura Música Con la trayectoria de más de 30 años fortaleciendo la altillanura Estos hombres han dado a Colombia la prueba de las bondades de esta tierra Por eso hoy se siembra una ilusión Que para las fronteras tiene toda la posibilidad de convertirse en productor internacional Yo creo que el futuro de esta región será la palma africana y los biocombustibles Ustedes no tienen competencia en Europa El sector agropecuario de la altillanura tiene muchas perspectivas muy buenas Y no cabe duda que la altillanura va a ser un modelo de éxito Nosotros creemos que tienen un gran potencial en el cual pueden participar empresas chilenas Nosotros hemos definido dos áreas estratégicas del desarrollo de inversiones chilenas en Colombia Los más orgullosos de este trabajo son el gobernador del Meta, Darío Vázquez Sánchez Y el alcalde de Puerto Gaitán, Óscar Bolaños Representando a empresarios, campesinos e indígenas de la región Quienes confían plenamente en que sus tierras pueden ser la solución Para que niños no mueran de hambre Para que familias tengan empleo Para que Colombia siga creciendo La climatología, los vientos, nuestra distancia con el centro del país relativamente es corta Las grandes inversiones tanto nacionales y extranjeros hoy están posicionadas acá Y seguramente van a llegar muchísimas ¿Por qué? Porque las tierras bastas para cultivar en Colombia están aquí en esta parte de la patria De las 750 mil hectáreas que tiene la altillanura dentro del departamento del Meta De un total de cerca de 2 millones y medio que tiene la orinoquía El 70%, por lo menos el 60% están en el municipio de Puerto Gaitán Nosotros somos la mayor oferta en términos de tierra para el desarrollo de la agroindustria En un territorio con grandes extensiones de tierra prosperan los sueños económicos de Colombia Puerto Gaitán Meta representa ese lugar donde todo florece El agua corre, los animales crecen y el trabajo con las manos se ve germinar Así es como la gente en la altillanura ve día tras día la imponencia de su paraíso natural Donde visionarios colombianos y extranjeros tienen la idea de constituir ese potencial productivo y energético del país La agricultura históricamente tiene se desarrollado inicialmente en suelos fértiles Brasil es un gran ejemplo, es un país que consiguió a lo largo de 30 años Un desarrollo realmente muy adelante de otros ambientes Colombia como tal también tiene unos suelos fértiles Puerto Gaitán Meta comparado con el cerrado brasilero por sus múltiples similitudes Se ha convertido en la frontera agroindustrial del país Ya son más de 350 empresarios dedicados a la pesca, la ganadería, la agricultura, la minería y la industria Región que para Colombia es la tierra prometida que verá crecer sus nuevas generaciones Que depende de cómo vayamos con estos ejemplos lográndolo Está apuntando a ser la despensa agrícola de Colombia Esta es una región que tiene unas características que permiten llegar a tener una competitividad mundial Creo que ya hay como congestión en el valle, congestión en Cundinamarca Con las tierras muy costosas, la costa En cambio aquí todavía tenemos mucha posibilidad de ampliarnos y de crecer Son enormes las fortalezas de la altillanura colombiana Y son enormes los proyectos que rodean esta zona Ahora son enormes los compromisos de Colombia Para hacer que su granero no se quede pequeño Bueno y con este paraíso natural que es Puerto Gaitán Hemos llegado al final de esta emisión Recuerda, el mundo cambia y usted tiene que ser Vestigo directo ¡Suscríbete al canal!